La mejor y más puntual información taurina solo en toroestoro.com Vuelve a ver todos mis programas en detoros.tv Y en esta ocasión viajamos de la Ciudad de México hasta el estado de Querétaro a la ganadería Los Jueces Y bueno pues hemos sido invitados aquí a la ganadería Los Jueces por parte del ganadero Pedro Garcias a presenciar esta tienda en la que vemos que el matador Arturo Saldívar se prepara para sus próximos compromisos El siguiente, este sábado 28 de octubre en provincia Juriquilla tenemos un gran cartel Pablo Hermoso de Mendoza, Arturo Saldívar, Andrés Rocarrey y Leo Valadez con 8 toros de, bueno 6 de los encinos y 2 de marrón Y bueno en vista de esta preparación pues aquí acompañamos a Arturo Saldívar a la ganadería Los Jueces espero que les guste este pequeñísimo resumen soy Carlos Villet para The Toros de Ferias y algo más que les guste este especial a la ganadería Los Jueces gracias a todos los objetivos que suelo ¡Vamos! 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 y este compas está bien, si le puedes cortar las orejas para toros, que es de lo que se trata y está bajando muy bien la cabeza, entonces eso con un toro de 400 kilos te puede sacar es de faena y todo duro de faena, y hacer fiesta, como el ovillo que toreó, bien no es extraordinario, digo esta, pero esta cumple, o sea aquí, independientemente de la calificación la vaca cumple, esta funcionando, puede ser, o sea puede ser tratada de sus genes para y alir y mira ahorita que humillada fue, con que clase, eso en un toro de 4 años, de 500 kilos en una plaza, puede hacer que el matador tenga un triunfo importante, y este es de lo que se trata un poco la fiesta de toros, que triunfa el matador, que haya fiesta y que te transmita ahorita que le esta pasando la becerra, que es un toro de 500 kilos, pasarle a 7 en una plaza se emociona y te transmite y este, y todo, y te doles y te doles Bueno, es momento de agradecer al ganadero Pedro García y a su señora esposa y a todos los invitados que vinieron desde el estado de Veracruz a ver esta tienda y el matador Saldívar, que curiosamente era su cumpleaños y lo festejamos de la siguiente forma. Bueno, estamos aquí en la ganadería de los Cueces, después de una buena tienda, celebrando el cumpleaños de Arturo Saldívar. ¿Cuántos años cumplimos, Arturo? 17. 17, lo corrieron sin aceite y por grado, pero no de alternativa, ¿cuántos cumples? No, 28, 28 primaveras, gracias a Dios. Muy bien, ganadero. No, hombre, felicidades. Gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, Carlos Millet aquí, desde los Cueces, celebrando a Arturo Saldívar. Nos vemos. Cuando busques un colchón, busca un terapéutico. Serintel, Servicios de Intermediación en Riesgo. Y Green America, presentaron. Música